Andalucía Digital Week abrió sus puertas esta semana en el Palacio de Congresos de Sevilla con la presencia del Rey Felipe VI y la Presidenta de la Junta, Susana Díaz. Tres días protagonizados por la transformación digital de la sociedad y la economía. En este marco, se desarrolló la Jornada Agrotec, que profundizó en la digitalización del agro andaluz. La Consejería de Agricultura presentó una ambiciosa iniciativa en coordinación con las nuevas estrategias de la Comisión Europea en el ámbito del desarrollo tecnológico. Durante prácticamente dos últimos años, la Consejería de Agricultura y Andalucía en general ha estado liderando lo que se llama el Partenariado de Big Data y Trazabilidad, un proyecto donde hemos tenido la colaboración de muchísimas empresas y donde hemos estado trabajando cómo trabajar los datos y desde el punto de vista de la trazabilidad de los alimentos. Esto ha supuesto el germen para crear lo que ahora le vamos a llamar Digital Innovation Hub Agrotec Andalucía, que es un nodo digital que pretende, junto con esas empresas, pero ya a nivel europeo, con muchísimas más empresas de toda la Unión Europea, acelerar la digitalización en el sector agrario. El objetivo es la digitalización de la cadena agroalimentaria en todos sus eslabones, desde la producción hasta el consumidor, pasando por la transformación y la comercialización. El gobierno andaluz impulsa esta herramienta para acelerar el uso de las nuevas tecnologías y la competitividad. Un buen número de empresas andaluzas están implicadas en esta red regional. Están todas las empresas que han participado en el partenariado y en ese nodo digital a nivel europeo son 108 socios los que se encuentran, de los cuales andaluces somos unos 10 aproximadamente. De todo tipo, del sector tecnológico, el sector productor agroalimentario, entidades financieras, universidades y la propia administración a través de la Consejería de Agricultura. Entre los centros y agentes con los que cuenta el Hub Andaluz de Digitalización, destaca el CEIA 3, el Campus de Excelencia Internacional Alimentaria que aporta el valor de la investigación. El Campus de Excelencia son cinco universidades y también están integrados investigadores de SICA y FAPA, en total son 3.000 investigadores. Y dentro de las líneas de especialización tenemos dos líneas estratégicas, que son bioeconomía y digitalización y bidata, porque creemos que para los investigadores son líneas para promover en el ámbito de sus investigaciones. En el proyecto de la Consejería de Agricultura nosotros aportamos el expertise de nuestros 3.000 investigadores, montando un grupo de trabajo sobre investigadores que estén trabajando en estas líneas para alinearlos con las empresas e intentar poner en marcha proyectos conjuntos. En el Hub Regional participan también cooperativas, pymes rurales y empresas TIC que aportan infraestructura y tecnología. Como Hispatec, compañía que ofrece soluciones tecnológicas en todo el mundo y que participa en un macroproyecto europeo. A esta empresa le ha encargado el gobierno andaluz el desarrollo de una herramienta para la predicción de cosechas en invernadero. Participamos como miembro activo del proyecto IOF 2020, que es Internet of Food and Farms, Internet de los alimentos y de las explotaciones agrícolas, que va de aplicar el Internet de las cosas, automatismos, gestión digital, a la producción agraria, su transformación y comercialización. Es un macro proyecto europeo en el que participan del orden de unas 70 organizaciones. Tiene un presupuesto, creo que son 35 millones de euros y tiene cuatro años de duración. Nosotros lideramos la parte de producción de frutas y participamos también en la parte de producción de hortalizas. La digitalización como herramienta para la modernización, para avanzar en sostenibilidad y calidad y para mejorar la cadena de valor agroalimentaria, ofreciendo soluciones de digitalización tan novedosas como este dispositivo, que supone una ayuda inestimable para los ganaderos. Nosotros tenemos un sistema de localización y monitorización animal, es decir, nosotros ayudamos al ganadero para que en todo momento sepa dónde y cómo están sus animales. Luego estamos dentro de, hemos ganado el reto de agricultura con FIWARE y con él estamos haciendo el entorno global para dar la solución conjunta. Una transformación digital que empieza a extenderse y demandarse, en Andalucía y en toda Europa. Está habiendo una revolución muy importante y bueno, en esa revolución, pues nosotros, la Consejería de Agricultura, tenemos que participar y no solamente tenemos que participar, sino que tenemos que liderar. En la mesa redonda han hablado gente de la Unión Europea, gente de centros de investigación, gente de empresas, gente de la industria y ha sido bastante interesante porque en el fondo todos hablábamos de que es una cadena, una cadena y claro, como la cadena es tan fuerte como débil es el eslabón más débil, ¿no? Y claro, ahí están los productores, el primer eslabón que es fundamental, que empiece la digitalización desde la producción primaria. El evento profundizó en los retos y necesidades de este ecosistema digital y en lo que aportará a las empresas andaluzas agroalimentarias. Pero, ¿qué supone la práctica? La sensorización y los satélites ofrecen toda la información necesaria y tras su tratamiento y análisis, permite decidir lo más adecuado para los cultivos y el medio ambiente. Se incorporan esos datos en modelos complejos y, por ejemplo, es posible hacer una estima a distintos horizontes temporales para ver el momento óptimo de cosecha. Cuando la fruta está madura o va a estar con esos modelos, la cantidad exacta de agua que hay que hacer, la cantidad exacta de tratamiento localizado de una mala hierba, de algún tratamiento operativo que hay que hacer, la identificación de errores o de enfermedades del ecosistema, cuando hay problemas de erosión, tenerlos perfectamente identificados, cuantificados y para tomar decisiones. En las mesas redondas celebradas, se abordaron casos de éxito en el agro andaluz, como los modelos de precisión agrícola o la inteligencia artificial. Se trató la incorporación de lo digital en empresas de primer nivel, como COVAC, Fresh Huelva o The Coop, cuyo sistema de información geográfica, con 300 estaciones de gestión de plagas, permite mejorar cultivos y crecer en sostenibilidad. En definitiva, empresas pioneras en transformación digital, que son ejemplo de innovación, pero tanto a ellas como al resto del agro andaluz, aún les queda mucho camino por recorrer.